para muchos fanáticos de la juventus cuadrado es una leyenda estamos hablando de un jugador que es leyenda en para mucho el club más grande de italia de ese país entonces no es cualquier cosa aunque o sea no todos no todos amaban a cuadrado en juventus yo yo creo que la opinión en juventus son poco parecidas a los sentimientos que se encuentran por ejemplo en los índices de la selección colombia una mezcla entre amor y a veces odio cuadrado en juventus como lo ha hecho en la selección colombia es capaz de unas jugadas bellas insólitas increíbles a veces ha metido unos goles desde unos ángulos que realmente yo ni siquiera todavía los entiendo esta mañana estaba repasando ciertos goles que metió con con la juventus y y y no sólo por el gol sino el contexto del gol a veces metía unos goles locos cuando más lo necesitaba el juventus pero también era capaz de una de unos errores de unas embarradas de unos lapsos mentales que que frustraba a un sector de la linchada de juventus pero lo que me conmovió fue el tsunami de mensajes carina y rocha el mensaje de tsunami por las redes sociales tan cariñoso de parte de los hinchas de ese club a pesar de ciertas críticas ahí uno ve el legado de cuadrado es algo es un jugador que creo que hasta cierto punto marcó toda una época para para el tuventa entonces lo van a recordar en esa ciudad mira mira por mí juan guillermo cuadrado conquistó un total de 11 títulos en en la juventus cinco de serie a cinco de copa italia cuatro supercopas de italia perdón cinco serie a cuatro copa italia dos de supercopas de italia disputó 314 partidos y convirtió 26 goles casi la misma cantidad que en su paso por el fiorentina de italia